Estamos en el aire en comunicación con la querida economista, ex ministra de Economía y Producción 2005-2007 del gobierno del presidente Néstor Kirchner, la nunca bien ponderada y querida compañera Felisa Michelli. Buen día, Felisa. A esta compañera la conozco. Estás muteada, Felisa. Abrí el micrófono. Abrí tu micrófono porque estás muteada. ¿A ver ahora? Ahora perfecto, perfecto. Bueno, les decía que buenos días, cómo andan en esta Argentina neoliberal por una vez más, ¿no? Tan igual a los noventa es todo esto, con pizcas de dictadura, con pizcas del macrismo, ¿no? Tan repetida la historia en nuestro país. Felisa, te llamamos por una cuestión. Hay un corrillo, digamos, que dice, frente a la gente que comenta que este gobierno ha aumentado su beneplácito del público y que con estas medidas, habiendo bajado la inflación y con el tema del dólar bajo y qué sé yo, estaría logrando un nuevo apoyo de la ciudadanía. Pero, por otro lado, lo que circula en ciertos medios más profesionales es que esto va a tener un mal final. ¿Qué ven esta gente como mal final del modelo que está desarrollando Milley? Bueno, vayamos un poquito por etapas, ¿no? En primer lugar, es cierto que el gobierno de Milley ha logrado tener un veranito financiero. No es un veranito económico, es un veranito financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que al anunciar, como pasó con la tablita cambiaria de Martínez Dios o con la convertibilidad, al anunciar no solamente que el tipo de cambio va a ser de determinado valor, sino que además la devaluación mensual está preanunciada en este 2% de devaluación por mes que ellos fijaron desde el primer día que asumieron el gobierno. Aquellos que tienen dólares, los venden o los traen del exterior, toman los pesos que les corresponden por la venta de esos dólares y compran bonos del Estado indexados por inflación que es mucho más alta que ese 2%. Y al final de la jugada logran ganar una suma muy importante en dólares, muy superior a las tasas internacionales. Esto es lo que se llama carry trade, bicicleta financiera, como le queramos llamar, fuga de capitales, pero es lo que hace que la Argentina se quede cuando termina el ciclo sin los dólares que corresponden. Eso por un lado. ¿Por cuándo se empieza a producir esto? Acá hay que destacar un rol muy importante de la política en este veranito financiero. El gobierno de Milley va perdiendo popularidad, en julio y agosto había caído, no sé si ustedes se acuerdan en las encuestas, después del veto, al aumento de las jubilaciones y al aumento del presupuesto universitario. Cuando Milley logra ratificar esos vetos, comienza otra etapa diferente, porque los mercados que tienen como objetivo siempre el ajuste fiscal para que se pueda pagar la deuda, entendieron que en Milleyismo lograba obtener acuerdos políticos que le permitiesen garantizar ese ajuste fiscal y les generó una ola de confianza que llevó a que masivamente se hicieran estas ventas de dólares y esta traída de dólares del exterior para aprovechar esa diferencia entre lo que es el aumento de la inflación y el aumento de la tasa de devaluación mensual del dólar. Ese es el escenario, o sea, la política acá tuvo toda la responsabilidad para que esté ocurriendo esto en la Argentina. Además, el gobierno hizo algo, a mi juicio inteligente de su parte, que es generar este blanqueo que, si bien tiene un montón de costados oscuros, porque no se le pide a nadie el origen de los fondos, porque no se les perdonan todos los impuestos que no pagaron por esos fondos, logró recaudar casi 24 mil millones de dólares, mucho más de lo que muchos de nosotros esperábamos. Con lo cual, ¿se acuerdan que uno de los principales problemas que tenía el gobierno era que no tenía los dólares que los había prometido en la campaña, que no se los dio el Fondo Monetario, ni la Reserva Federal, ni los bancos amigos? Nadie le dio dólares, a pesar de que intentaron hipotecar las reservas de oro del Banco Central, no los consiguieron, sí los consiguieron del blanqueo. Y esos son los que nos están dando este respiro, esta estabilidad, más llamada estabilidad macroeconómica, porque en el fondo, con una inflación de casi el 3%, uno no puede decir que está estabilizada la economía. Pero, a los ojos de la ciudadanía, que venía de sobresalto en sobresalto el año pasado, que además fue un año de una sequía que nos privó de miles de millones de dólares, la gente que ve, la sociedad que ve, y que, bueno, se están aplacando los impulsos inflacionarios con los que había mal vivido durante el año pasado. Y eso es muy bien visto en la sociedad. Por un lado está eso, está el riesgo país bajando. Obviamente que si todos venden los dólares, compran los bonos en pesos, ¿qué pasa? Suben los bonos en pesos y baja el riesgo país. El gobierno está muy feliz por esta situación, pensando que va a poder volver a los mercados financieros para emitir deuda. Para eso, además, sacó aquel decreto 846, que le permite refinanciar la deuda y emitir bonos, en peores condiciones que los bonos que rescata, con lo cual estamos a la puerta de una operación del tipo megacanje, que tuvo por protagonista a Sturzenegger en su momento y que quizás se vuelva a repetir el año próximo. Pero lo importante es que en este corto plazo, y quizás hasta julio, agosto del año que viene, estén dadas las condiciones para que esta situación continúe. Es un montón de tiempo el que compraron. Lo compraron con armas legítimas, aunque a alguno no le termine de gustar. Y lo que decimos que está detrás de todo esto es que la cuestión de fondo no está resuelta. ¿Qué quiere decir que la cuestión de fondo no está resuelta? Que las reservas del Banco Central, las netas, siguen siendo negativas. Que esas reservas son tan débiles que no se fortalecen con este blanqueo, porque esos fondos que son depositados por los individuos o las empresas no le pertenecen al Banco Central, le pertenecen a los individuos o las empresas que los depositaron. En algún momento, por alguna circunstancia, los retiran de los bancos y esto va a generar una sensación de flaqueza, de debilidad del Banco Central y puede darse la situación de una salida masiva de capitales con presiones devaluatorias, que es lo que siempre ocurre en estas circunstancias y que esto va a ocurrir. No les puedo decir cuándo. Puede ser dentro de un año, puede ser dentro de seis meses, puede ser dentro de dos. Pero si no se generan los dólares genuinos para atender a las problemáticas estructurales que tenemos, especialmente la deuda, entonces se van a reproducir estas situaciones. Acordemos que en los 90 el endeudamiento y la venta de empresas privadas públicas al sector privado sirvió para aguantar unos 10 años hasta que estalló. La tablita de Martínez de O duró mucho menos, dos, tres años. Lo de Macri duró dos, tres años. O sea, son experiencias que nos dicen que más tarde o más temprano se va a producir este estallido. Por eso decimos que esto que se está construyendo tiene los pies de barro. No está basado en fundamentos genuinos económicos. Horacio del Prado te quiere hacer una consulta. Hola, hola, Felisa. En tu mirada de economista y también en tu mirada de política, ¿no? Para vos, intuitivamente, la gente, nosotros, la tribuna y el pueblo, en nosotros, pisa más para tomar una posición de apoyo o de rechazo al gobierno. ¿El bolsillo o también lo que vemos políticamente? El bolsillo, sin ninguna duda. Yo estoy convencida que esta cuestión de veranito financiero que estamos viviendo tiene una contrapartida en la economía real que es desastrosa. O sea, la inversión no mejora, no hay generación de empleo genuino, hay cierre de comercios y de pequeñas industrias, con lo cual, la situación real de la economía, también por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, tanto de salarios como de jubilaciones, que ha destruido la demanda interna, todo se está cayendo. Con este tipo de cambio, además, y las devaluaciones de los países de alrededor por el fortalecimiento del dólar, han dejado sin competitividad a nuestros productos. O sea, tampoco las exportaciones son un motor de crecimiento. A eso iba, ¿no? Porque estamos con un tipo de cambio que no es conveniente para exportar, sino para importar. Con lo cual hay competencia, para la industria interna, para el consumo interno, para el mercado interno, hay competencia de productos importados, imposibilidad de exportar. No hay inversiones ni grandes ni pequeñas, porque ¿quién va a invertir si su capacidad productiva tiene máquinas instaladas como para producir el doble? O sea, está usándose la mitad de la capacidad instalada. El salario y las jubilaciones no parecen repuntar. Obra pública, que es otro motor, la construcción de la economía, no hay. Entonces, la contracara de este veranito es esta recesión que estamos viviendo, que puede haber algún repunte de un sector un mes o el otro, pero que básicamente es una línea de tendencia de recesión. Entonces, eso hace que la gente en algún momento se va a cansar de esto, como también ya pasó en la historia argentina. Tanta recesión abruma, tanta falta de salida, tanta heladera vacía, tantos bolsillos sin plata, generan esa decepción. Y le va a pasar a este gobierno igual que le pasó a otros. Yo creo que muchas de las personas que votaron a Milley lo hicieron también decepcionados porque en el gobierno de Alberto Fernández vieron esta situación, que por ahí tenían empleo pero no llegaban a fin de mes, que la inflación los atosigaba en la vida cotidiana. Entonces, me parece que hay una tremenda importancia del bolsillo en la decisión del voto. Y Felisa, la gente que está sufriendo, como muchos de este panel, que está sufriendo en carne propia todo esto que vos describís también, ¿por qué hay gente que igual sostiene al gobierno presente? Yo creo que... Yo también me pregunto lo mismo. O sea, no tengo una respuesta clara para eso porque, bueno, habría que llamar a un sociólogo para que lo pueda explicar mejor que yo. Pero así, como militante, andando por los barrios, dando charlas, lo que uno también ve es que hay arrepentidos ya de haber votado a esta política. Creo que hay esta cuestión de resentimiento que se dio en esta competencia con el pobre de al lado, ¿no? Que en vez de estar diciendo vamos a cambiar a un gobierno que no nos sirve por otro que sea mejor, dijeron, bueno, si yo no tengo esto que nadie lo tenga y hubo una cosa de ese tenor. también por los medios que penetran porque hay una condición objetiva para que puedan penetrar con su discurso antiperonista y creo que se sumaron esas cuestiones. Pero yo creo que ni bien esto, digo, de hecho ya pasó hace dos meses atrás o tres, cuando el gobierno empezó a tener dificultades, el gobierno empezó a caer en imagen y ganó el peronismo. La cabeza se da vuelta para el lado del peronismo, ¿no? No se da vuelta para el lado de los radicales o de Macri porque saben que son lo mismo. Ahora, como el propio peronismo, por eso empecé diciendo que este veranito que estamos viviendo no es un problema económico, es un problema político, es una situación que facilitó la política. En ese momento, en agosto, septiembre, los que facilitaron a mi ley los votos necesarios para sostener los vetos fueron los gobernadores, fueron gobernadores peronistas, fueron muchos de nuestro campo opositor. Entonces, también la gente dice, esto no me gusta, pero todavía le tengo un poco de esperanza porque del lado, de enfrente o del otro lado, del lado del peronismo, no tengo una propuesta clara, no tengo algo que me diga qué van a hacer si son gobiernos. Estamos en esa situación. Osvaldo Cacela te quiere hacer una consulta. Hola, buen día, Felisa, Osvaldo Cacela te habla. ¿Qué tal? Buen día. Yo creo que, bueno, escuchando con atención lo que expresabas y sobre el humor social, yo creo que prontamente eso tiene que empezar a variar por los anuncios de las asociaciones PYME que para el 2025 se prevén 300.000 despidos. La pérdida de 300.000 puestos de trabajo en las PYME que ya hoy están, según el observatorio PYME de Techín, lleva en el último trimestre un 25% abajo lo que es su venta y su rentabilidad. Claro. Me parece que es mucho más rápido, puede ser mucho más rápido el desencanto. No sé cómo lo ves. Bueno, si se produce ese desencanto y es más fuerte hacia acá vamos a tener proporciones, ¿no? De los desempleados contra los que van a defender la cierta estabilidad que va a primar de aquí a las elecciones. Si prima la voluntad de aquellos que se han quedado sin laburo y que ven la situación negra y un futuro poco promisorio, seguramente el voto va a decantar para el peronismo. Si no, ganará mi ley, o sea, yo creo que además el gobierno tiene todo para ganar. Tiene tan pocos diputados y tan pocos senadores que probablemente la derecha en su conjunto no aumente su caudal de votos, pero va a haber una redistribución interna. Aquellos que votaban al PRO ahora van a votar a mi ley. Muchos radicales van a votar a mi ley también. Entonces, el que tiene todo para ganar es mi ley en estas elecciones de mediano término. dentro de... Sí, porque los que renuevan es el PRO, el peronismo y los radicales. Ellos no renuevan nada porque son todos nuevos. No es tan difícil, digo, de hacer las cuentas. Es una cosa de lógica matemática pura, nada más, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el gobierno sabe esto, que tiene todo para ganar y sabe que tampoco ganar las elecciones de mediano término, acuérdense de Macri, ¿no? Las ganó en el 2017 y en el febrero del 2018 los mercados le estaban diciendo no te prestamos más. En junio tuvo que ir al Fondo Monetario y en agosto o septiembre empezó con la corrida cambiaria que terminó cuando se fue hasta que volvió a poner el cepo el que lo había sacado. Había un cepo cuando se fue Cristina de que nadie podía comprar más de 2.000 dólares por habitante por mes lo dejó en 200 dólares por habitante por mes. Fíjense la corrida que hubo con los 50.000 millones que les dio el Fondo Monetario con los otros 50 que les dio el mercado privado o sea, acá cuando hay corrida no hay mercado que aguante. Y además hay otro componente que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que no lo sabemos pero que para que haya una corrida hay condimentos que hoy no los podemos prever por ejemplo en los mercados internacionales cómo va a ser la asunción de Trump y su relación con China cómo va a ser la continuidad de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y la OTAN que se desarrolla en territorio de Ucrania es para mí un momento de mucha el petróleo del Medio Oriente petróleo las commodities nuestras las agropecuarias cómo va a ser la relación con China logrará Miglei afianzar esa relación con China dejará que se continúen las represas y se termine le dará más negocios a los chinos todo eso son incógnitas que están en el en el tablero de alerta de lo que analizan los mercados y lo que analizamos todos los economistas obviamente no es que lo estoy mirando yo solamente y todos sabemos que cuando estos tableros de alerta tienen unas señales que empiezan a prenderse bueno en general se da lo que se llama el vuelo a la calidad el fly to quality famoso donde los recursos que entraron se van casi en manada como le pasó a Macri era el mejor equipo del mundo era el tipo que se llevaba mejor con los mercados sin embargo se le fueron todos en abrir y cerrar de ojos y ahí no hay dólar que aguante y si estamos con reservas negativas como estamos ahora y como probablemente vayamos a seguir porque el año que viene hay muchos vencimientos de la deuda bueno estamos cerca siempre de que pueda suceder algo muy negativo para la Argentina ¿no? Cierra Brasio del Prado Felisa tengo otra otra pregunta Felisa cuando el pérmulo cambia y nuestro país vuelva a tener un gobierno en serio ¿cuánto tiempo comparando con la experiencia de Néstor Kirchner en su momento ¿cuánto tiempo lleva a reconstruir toda la destrucción experimentada? bueno todos sabemos que destruir se destruye en un momento ¿no? y construir se tarda se lleva este años quizá tenemos que dar a partir de un supuesto de que el próximo gobierno peronista que asuma tenga vocación de poder y tenga no solamente el poder del Estado sino que tenga vocación de ejercer ese poder ¿no? cosa que el anterior para mi juicio no lo tuvo no se trata de confrontar con el el establishment se trata de saber lo que uno quiere hacer y cómo hacerlo con la menor confrontación posible cuando hay que confrontar confrontar pero no es que necesitamos un gobierno belicoso que se lleve mal con todos no necesitamos un gobierno que esté para lo que hay que hacer para que la gente viva bien yo siempre digo todas las medidas técnicas están a disposición de quien las quiera usar no hay de materia económica me refiero ¿no? pero Argentina necesita una transformación y una que va más allá de lo económico con un poder judicial que administra justicia tan arbitrariamente no puede haber un programa económico que sea duradero y que sea efectivo desde la óptica del campo nacional y popular entonces y ese es uno nada más la educación tiene que ser transformada radicalmente tenemos que cambiar también todas las cuestiones que se desatan en el ámbito de la salud y la producción local de medicamentos son muchas cosas que hay que transformar y arreglar en este país que están mal y están mal nosotros mismos hicimos cosas que no estuvieron tan bien cuando estuvimos en el gobierno y me parece que aprender de eso de la experiencia es sabio y que las cuestiones técnicas están disponibles pero lo que necesitamos son dirigentes con esa convicción de llevar adelante las transformaciones porque si no podés tener un plan maravilloso podés tener la mejor unidad entre todos los sectores del peronismo pero si no tenés ese entramado de 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 densidad de ejercicio del poder para llevarlo adelante olvídate si no construiste esto digo sacás una medida como fue con la ley de medios que un juez cualquiera comprado por algún grupo como fue el caso de Clarín en su momento presenta un amparo y el juez que no digo que haya sido ese justo comprado pero que uno puede imaginarlo Bustofierro si estuvo comprado Bustofierro estaba en venta siempre con la cuestión medio ese si tenía nombre y bueno en cualquier juzgado este fue en uno allá lejano de Córdoba Vicentín y te para la medida económica Vicentín o sea no solamente hay que tener unidad en el peronismo un programa común para llevar adelante que sea transformador sino también haber construido esa densidad social que defiende estas medidas y que hayas tenido también el poder para reformular cómo se manifiestan y cómo se llevan adelante las cosas en este país sino va a haber amparos trabajos judiciales estoy convencida de eso que nuestra justicia no va a permitir que se toque nada de aquello que son los intereses de los sectores más poderosos de la Argentina Felisa Felisa te queremos dar libertad pero hay competencia para ver quién se queda con la última pregunta cerrado Osvaldo cerrado Osvaldo gracias Martín Felisa ayer Cristina lo desafió y le dijo a mi ley si sos guapo desregula los medicamentos me parece por lo menos a mí no me quedó del todo claro porque los precios desregulados están porque los medicamentos es una de las cosas que más ha aumentado en el mercado ¿a qué se refirió a la desregulación de los medicamentos? la verdad es que Cristina cuando se acuerdan que en su momento ella presentó o estaba trabajando anunció en un plan de salud donde tenía constaba digamos de toda una reforma de los tres subsistemas que hay en el gran sistema de salud ¿no? de obras sociales de la medicina prepaga y de la medicina pública y creo que hay que armonizar esos tres planes para que los recursos que hoy se invierten en salud ya sean del Estado o ya sean del sector privado las familias principalmente que apuestan a también por ahí se sienten más cómodas siendo abastecidas en un sistema atendidas en un sistema de salud creo que lo que Cristina quiere decir es que hay que revisar todo eso y que hay que empezar a trabajar para que estos recursos sean invertidos mucho más coherentemente ¿no? acordémonos que durante la pandemia muchos que fueron tenían empresas de medicina prepaga fueron atendidas por el sector público porque no alcanzaban los lugares me parece que hay que revisar todo esto y el tema de los medicamentos es uno de aquellos de los que entra en revisión 11 y media de la mañana muchísimas gracias Felisa sabes que te respetamos mucho tenemos gran admiración por vos profesional y personal así que te agradecemos esta nota y fue muy interesante tu respuesta muy sensata como siempre así que te liberamos y te agradecemos enormemente gracias Martín a ustedes un abrazo a todos ahí y a la audiencia buen domingo Feliz Juan domingo